Amigos, vamos a continuar con más información en Deportivos, hablando ahora de la edición 2019 de la Copa Azúcar, categoría femenina, a disputarse en Managua, Chinandega, Rivas y Estelí. Para ello, nos acompaña esta noche el doctor Sergio Chamorro, quien está en el comité organizador de la Copa. Bienvenido, doctor. Y entremos en materia nuevamente, la Copa Azúcar 2019, cuatro departamentos. Esto ha sido un éxito siempre que se ha organizado y se pretende obviamente que continúe de esta manera en este año. Sí, desde el 2015 que iniciaron las Copas Azúcar y hemos estado tratando de que sea año con año. En el 2018, por las situaciones, se nos hizo un poco difícil. Solo logramos hacer Chinandega y Managua en femenino. Pero en 2019 queremos arrancar igual con las 10 Copas que teníamos pensado hacerlas en el 2018. Cuatro de mujeres en el primer semestre, como vos lo decías, Estelí Rivas, Managua Chinandega, en femenino, salen los campeones de esos cuatro departamentos y van a una gran final entre los cuatro. Ese sería el número cinco de los torneos. Y en el segundo semestre, los cinco torneos masculinos en los mismos departamentos, salen los cuatro campeones para una gran final nacional, donde sería el décimo torneo que pretendemos llevar en este 2019. Ya la convocatoria ha sido abierta para que todos los equipos de estos distintos departamentos puedan, evidentemente, inscribirse. ¿Hay algún límite? Porque entiendo que la convocatoria siempre es bastante masiva. Así es, ahorita ya la convocatoria está abierta para el torneo femenino. Como les decíamos, es en el primer semestre de este año. Arrancaron a partir del 15 de marzo y se prolonga hasta el 5 de abril. Porque se pretende arrancar todos estos torneos en el mes de mayo. Tanto en los distintos departamentos, tenemos pensado que el 7 de mayo arrancamos en Estelí. El 9 de mayo arrancaríamos en Chinandega, 21 de mayo en Rivas y el jueves 23 de mayo en Managua. Teniendo una duración de aproximadamente un mes para que en el mes de julio que se inaugure la Copa Masculina, el propio día de la inauguración masculina, sería la gran final de los cuatro campeones. Entonces esa es la idea de estar jugando todo el año. Por lo tanto, en las mujeres, como les decía, ya está la convocatoria hasta el 5 de abril. Tienen que entrar a la página de Facebook Azúcar de Nicaragua, donde están las bases de la inscripción para que ya puedan inscribirse. Mientras más rápido, mejor escupo limitado. Recordemos que la afluencia es mucha por la situación que todavía estamos viviendo. No podemos hacer un torneo demasiado extenso. Entonces, para que se anoten lo más pronto posible. Los requisitos, doctor Chamorro, también son importantes. ¿No? ¿Qué debe presentar el equipo para poder inscribirse de manera correcta? Bueno, recuerden que la Copa Azúcar no es solo abrir el espacio del deporte, sino que también promover la permanencia escolar. Entonces, solo son dos requisitos. Uno, ser un estudiante activo de los colegios donde se van a dar los torneos. En este caso, Managua, Chinandega, Rivas y Estelí. Y el otro requisito es tener entre los 15 y los 17 años de edad. De tal forma que ustedes entran a la página de Facebook Azúcar de Nicaragua, se inscriben de 10 a 12 jugadoras que tengan entre los 15 y los 17 años de edad, que estudien en un colegio de Managua. Eso va avalado por la firma de la dirección del hospital. Y ya prácticamente están inscritos para poder participar en la edición 2019 de la Copa Azúcar y estar luchando por los premios que son muy, pero muy atractivos. Ahí quería también enfocarme en este momento. Los premios van a seguir siendo los mismos. Es decir, trofeos, premios en efectivo para el equipo ganador, reconocimientos a la goleadora y, en este caso, a la mejor portera. Así mismito, eso se mantiene. Estamos hablando que son 800 dólares para el equipo del segundo lugar, 1.200 dólares para el equipo campeón, además de 100 dólares para la mejor portería, el mejor goleador, además de sus respectivos trofeos. Y recuerden que el ganador del campeonato que se lleva los 1.200 dólares todavía va a pelear por otro premio en efectivo en la gran final. Entonces, el que llegue a ser el campeón del torneo nacional pudiera redondear alrededor de 2.000 dólares en efectivo para el equipo campeón. Así que siempre va a ser atractivo, no solo el hecho de poder practicar el deporte que le guste, sino que también los premios que estamos dando en este tipo de torneo. Me ha llamado mucho la atención que el CNPA ha fortalecido muchísimo lo que es su apoyo, su aporte al fútbol desde el 2015, como usted bien lo ha mencionado. El CNPA siempre está apoyando al futuro. Tiene ahorita dos ejes muy fuertes de apoyo. Y uno es los colegios, sobre todo en las zonas de influencia de los ingenios, apoyando grandemente a los colegios que están alrededor. Y la otra es el deporte. Y la forma que encontraron para poder apoyar el deporte es por medio de la Copa Azúcar. Y siempre, como les decía, encaminado a mantener la permanencia escolar. Tienen que ser estudiantes activos de colegios de la zona donde se realiza el torneo, además de tener la edad. Así que yo creo que es parte de la responsabilidad social empresarial del Comité Nacional de Productores de Azúcar estar logrando, con una gran inversión desde el 2015 y todavía en el 2019, con siempre la perspectiva de seguir creciendo. Doctor, si es tan amable, nos repite cómo se pueden inscribir los equipos, ya que todavía la convocatoria está abierta para que las interesadas, los colegios, puedan hacerlo. La convocatoria es muy fácil, únicamente tienen que entrar a la página de Facebook Azúcar de Nicaragua. Ahí va a estar el link donde se hace la hoja de inscripción. Los dos únicos requisitos, ser estudiantes activos de cualquier colegio de la zona donde se van a hacer los torneos. Voy a repetir, Esteli Rivas, Managua Chinandega. Y ya quedan inscritos. En el caso de las mujeres, cierra la inscripción el 5 de abril. En el caso del masculino, va a ser en todo mayo las inscripciones. Las mujeres arrancamos en mayo a terminar en junio. Y los hombres empezarían en julio a terminar más o menos septiembre, octubre, que ya vendría el cierre de año para el Comité Nacional de Productores de Azúcar. Bueno, pasando a otro tema, tiene que ver con fútbol. Yo siempre aprovecho que usted está acá y las fechas se han puesto prácticamente a la orden. ¿Cómo ve a la selección nicaragüense que este domingo va a jugar contra Barbados y necesita la victoria para buscar clasificación a Copa Oro? Acordémonos que Copa de Oro viene siendo para nosotros el Mundial ahorita. Eso es nuestra perspectiva. Considero que a nivel del Caribe, Nicaragua tiene mucho que hablar, tiene mucho que decir. Si bien es cierto, los equipos caribeños son muy fuertes en la física, pero el trabajo que se ha venido realizando, considero que va a dar para poder ganar sobre Barbados. Sería una sorpresa para mí que Nicaragua no logre la clasificación a Copa Oro. Tuvimos un descalabro con Haití. Haití, no crean, es un equipo muy fuerte, a pesar que económicamente es un país que está por debajo de las perspectivas de nosotros, pero recordemos que el equipo de fútbol de Haití no se mantiene en Haití. Ellos tienen su base siempre en los Estados Unidos, en la Florida, y se mantienen con un apoyo muy fuerte de parte de Francia. Entonces es un país que se mantiene en buen nivel futbolístico, pero considero que Nicaragua debe de pasar a Copa Oro. Ya veo muy difícil estar en el grupo de los seis, si no me equivoco, que pasarían a la Supercopa, pero yo creo que con empezar una tercera participación de Nicaragua en Copa Oro significaría lo que yo sí considero que hemos ido avanzando poco a poco, pero ahí se lleva. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio Chamorro, que nos habló primero de la Copa Azúcar y siempre aprovechando, ya que él es un referente del fútbol nacional y de la selección también, para hablar un poco del partido ante Barbados. Ya sabe, puede meterse a la página de Azúcar de Nicaragua y ahí encontrará las bases para inscribirse todas las chicas y los equipos que quieran en la Copa Azúcar femenina. Pausa comercial y luego regresaremos con más.